Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny, hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo volumen del Thor guionizado por Jason Aaron, en concreto el de la diosa del trueno, que es el tercer integral de esta colección de Marvel Now, pero hay que decir que ya no está el genial dibujo de Esad Rivik, que se fue a dibujar las Secret Wars y pasa a ser sustituido en los ocho números del volumen 5 de Thor por Russell Dauterman y después en la miniserie de Thors por Chris Sprung. El elemento principal de este nuevo integral es sin duda la aparición de la Thor femenina y por supuesto los diferentes super eventos que afectan a todas las colecciones y también especialmente a la colección de Thor. Los números que están contenidos en este integral fueron publicados entre diciembre de 2014 y enero de 2016. La edición de Marvel Now de Panini Comics, esta, tiene 368 páginas y un precio ahora mismo de 37 euros. Este integral contiene el Thor volumen 5 entero porque solamente tuvo ocho números, aunque hay que tener en cuenta que con la renumeración de Marvel que va haciendo de vez en cuando, ahora se dice que esto es el volumen 4. Después está el Thor anual volumen 4 o 5, Relatos del Trueno, la miniserie de Thors del 1 al 4 que forma parte del evento de Secret Wars y finalmente hay un Watif de 1978 titulado y si Jane Foster hubiese encontrado el martillo de Thor. Así que como veis Jason Aaron no fue el primero en tener esta idea. Y finalmente hay varios extras con portadas alternativas y bocetos. Aunque es un volumen un poquito irregular en comparación con los otros en su contenido, debido precisamente a todas estas influencias porque empezó con el reinicio de todas las colecciones, porque Marvel Disney decidió que había que haber más variedad étnica y de género y a Thor en concreto pues le tocó ser una mujer. Por otro lado hay los eventos que suceden en Pecado Original, que es una colección dentro de los Asgardianos y finalmente acaba siendo afectado por la destrucción del multiverso en el evento de Secret Wars. Pero es cierto que se sonaron ante todas estas cosas que le vienen impuestas al final desde la propia Marvel, la verdad es que consigue mantener una historia coherente con los números anteriores e interesante, aunque en general no mejor que los números anteriores, pero que no se hace en ningún momento pesado de leer y que tiene cosas, la verdad, es que muy potentes. Respecto a esta integral hay que decir que se agradecería una introducción por parte del editor sobre los eventos de Pecado Original, ya que no están publicados en esta colección de integrales y son muy importantes los eventos que suceden allí, porque si no, no se entiende lo que sucede entre el número anterior y este. Algo que se podría haber hecho perfectamente tal y como se ha hecho una introducción, que se habla sobre la posibilidad de que Thor fuese una mujer y esas cosas, que me parece muy bien, pero lo podríamos haber extendido un poco y añadir un párrafo sobre las cosas importantes que suceden allí. Y bueno, con respecto al guión de Jess Sonaron, a pesar, como os digo, de todos estos cambios que le vienen impuestos y que le afectan a los planes que él tenía, parece que todo está integrado y que estuviese planeado porque realmente consigue introducir a la nueva Thor como si fuese algo que hubiese pensado desde el principio y ligarlo todo con los eventos sucedidos en los arcos anteriores. Y además hay que tener en cuenta que en su momento, cuando se estaba publicando esta colección del volumen 5, consiguió mantener una tensión narrativa hasta el descubrimiento de la identidad de la Thor, porque es algo que no reveló hasta el número 8 y realmente nadie sospechaba de que se trataba de Jane Foster. Además, la historia en ningún momento abandona al Thor original, que en estos momentos se pasará a llamar Thor el indigno porque no puede levantar a Mjolnir, que empezará a recorrer su camino para recuperar su dignidad, a la vez que, después de un pequeño enfrentamiento, decide apoyar a la nueva Thor, porque se da cuenta de que en esos momentos tiene que ser más digna que él, porque si no Mjolnir no la habría escogido. Y es cierto que en los primeros números su principal motivación es descubrir su verdadera identidad, pero también que su intención de ayudar es real y genuina. Además, en estos primeros números también veremos cómo pierde el brazo, algo que ya vimos en el Thor Rey de Milenios en el futuro, y la verdad que el desarrollo de los diferentes Thors está muy bien llevado, porque, por un lado, el Thor original, el Thor el indigno, ya habíamos visto desde el primer número guionizado, por si le sonaron un pequeño camino hacia esta pérdida de dignidad, porque Thor cada vez tenía más dudas y cada vez utilizaba medidas más expeditivas para conseguir sus objetivos, que no eran del todo morales o dignos, especialmente en los dos arcos anteriores de Malekith el maldito y de la corporación Robson. Combinándose, además, estas dos tramas muy bien en estos números que se inician y terminan en un nuevo volumen, como os he dicho. Además, hay que tener en cuenta, con respecto a todo esto, que también va a volver Odín, producto de los eventos de pecado original, que se convertirá prácticamente en un antagonista de la nueva Thor y, cuando no, de su propia esposa Freyja, que hasta entonces había estado gestionando ella sola a Asgard y seguramente bastante mejor que Odín, porque por lo menos no se dedicaba a perseguir gratuitamente a la gente. Y, por otro lado, al desarrollo de personaje de la Thor femenina, también está muy bien llevado y me gustan especialmente los diálogos que se ven, sobre todo en los primeros números, como si tuviese doble personalidad con ella misma, porque, claro, como está poseída por el poder del martillo de Thor, sigue, por un lado, siendo Jane Foster y, por otro lado, tiene el conocimiento que le aporta el martillo. Y se utilizan diferentes tipografías precisamente para distinguir estos dos pensamientos. Y, finalmente, en cuanto al evento de Thors que transcurre en Mundo Batalla durante el evento de Secret Wars, Jason Aaron decide centrarlo en el personaje de Thor Ultimate como parte del ejército de Thors que sirven al Doctor Muerte, que es quien controla este Mundo Batalla, y, en realidad, es un thriller de detectives en el que tienen que investigar una serie de asesinatos de las diferentes versiones de los diferentes mundos de Jane Foster y Donald Blake que se encuentran en Mundo Batalla, sin entender por qué están siendo proseguidos, puesto que no puede recordar quiénes son estos personajes. A la vez que lidia con las diferentes versiones de Thor y, por supuesto, también está incluido el Thor indigno de la serie original, que tampoco puede levantar el martillo y que parece ser el que sabe más de todo lo que está sucediendo. En relación a la narrativa gráfica, en cuanto a la colección regular, tiene una narrativa un poco peculiar porque hay muchos vacíos entre viñetas y muchas veces estas viñetas ni siquiera son rectángulos o cuadrados, sino que están como algo deformados, pero bueno, la cuestión es que en ningún momento crea confusión y que el dibujo interior no está deformado, así que se puede leer bien. Y en la miniserie de Thor es una narrativa que es poco original, pero que también sigue bien la acción y, además, tiene muy buenas splash pages. En cuanto al dibujo, en ninguno de los dos casos tenemos el dibujo detallado y prácticamente de ilustración de Esad Ribic y se vuelve al dibujo más tradicional del cómic de esos momentos, con un entintado grueso y con un Thor que, bueno, es muy fuerte más por sus dimensiones, porque casi es más ancho que alto, que no por estar hiper detallado cada músculo. Ambos dibujantes tienen un nivel similar, que es decente, con un buen dibujo de la acción y también con splash pages, que son normalmente espectaculares, destacando para mí el diseño de esta nueva Thor, que es especialmente bueno destacando por encima de los demás y que, a pesar de sus menores dimensiones de Thor, está dibujado de tal forma la acción que no se pone en duda su gran fuerza y también destacan las nuevas formas de utilizar el martillo, que funcionan muy bien en las viñetas y que, cuando ha sido trasladado en la gran pantalla, aún funciona mejor. La figura esbelta de esta Thor femenina contrasta precisamente con el dibujo tanto de Thor como de Odín, porque, como os he dicho, son muy anchos y, personalmente, me parece dudosa, por no decir otra cosa, la decisión de dejar a Thor sin camiseta y con la capa rota y allí medio desnudo y con esta barba de Papá Noel que encima, con el dibujo y el coloreado que lleva, pues parece súper artificial. Y otra cosa que también me crea gran rechazo es el peinado tipo casco de Freya, que no es la primera vez que lo ha tenido, pero es que me gustaba muchísimo como lo dibujaba Esad Rivik. Y, finalmente, en cuanto al color, Matthew Wilson, el colorista de la colección regular, es muy cumplido, sin destacar ni en lo negativo ni en lo positivo, utilizando colores muy brillantes y, quizás, un acabado demasiado digital, pero sin que llegue a resultar demasiado artificial, por lo que funciona bien y tampoco molesta. En cuanto a Marte García e Israel Silva, que son los coloristas de la miniserie de Thor, al ser una historia mucho más oscura que transcurre en mundo batalla, utilizan una paleta de colores muchísimo más apagada, dominada por los tones ocres y tierra, y una iluminación muy oscura, porque allí normalmente no hace demasiado buen tiempo. Y, antes de entrar en la reseña, vamos a situarnos un poquito primero en lo que pasó en el segundo integral de Thor, siendo importante destacar el camino que había ido teniendo Thor, poniendo en duda la moralidad y la dignidad de la existencia de los propios dioses, que ya lo vimos en el primer arco de Ghor, y que después, en los dos arcos posteriores, el de Malekith el maldito y el de los últimos días de Midgar, en que toma unas decisiones un poco cuestionables con el fin de conseguir atrapar a sus enemigos. En el arco de Malekith el maldito, aunque Thor y su liga de mundos finalmente consiguen pararle los pies, tampoco lo consiguen del todo, porque termina siendo el rey del reino de los elfos, y además termina sus números con él buscando la ayuda de los gigantes de hielo para conquistar el resto de los reinos. Y, por otro lado, en el arco de Rockson, el de los últimos días de Midgar, Thor no consigue pararle los pies a esta supercorporación liderada por Darío Águer, que además acaba destruyendo la ciudad de Broxton, que había acogido la ciudad flotante de Asgardia, gracias a que Darío Águer se acaba liando con los trolls. Y además, una de las cosas que hace actuar a Thor de forma inconsciente y precipitada es que Águer también opta por destruir la reputación de Thor en la Tierra. Lo que sucede en este arco acaba obligando a Freyja a alejarse de Midgar, eso sí, no sin antes ayudar como pueden a la ciudad de Broxton, y Thor se queda en la Tierra con Darío Águer planeando cómo destruir la Tierra para obtener todos los recursos que tiene y, bueno, después pasar a otros planetas y descubriendo al final la existencia de los Nueve Reinos. En cuanto a lo que aconteció en Pecado Original, muy resumido, se trata de una miniserie guionizada por Jason Aaron y Al Ewing que afecta al universo asgardiano, es decir, a las colecciones de Thor y de Loki, que descubren que el personaje de Ángela es en realidad una hija de Odín que se creía muerta después de la Guerra de Asgard contra los Ángeles, que eran en realidad el Décimo Reino, pero que, al final de esta guerra, Odín separó este reino del resto. Tras conocer esto, Thor y Loki deciden viajar a este reino para descubrir más información sobre su hermana y al final del evento Nick Furia en la luna acabará susurrando unas palabras a Thor que provocarán que se crea indigno por lo que no podrá levantar el martillo de donde ha caído en la luna y no conoceremos el contenido de estas palabras hasta dos años después. Y ya sí, entrando en la reseña de este volumen en sí, os voy a hablar un poquito de todo, pero manteniéndome en este tercio introductorio para que sepáis de qué va. En cuanto a la colección regular, el Thor volumen 5 del 1 al 8 empieza con un Roxxon explorando el fondo marino cuando de golpe su base submarina es atacada por los gigantes de hielo liderados por Maleky. Mientras, los Asgardianos ya liderados por Odín se encuentran en la luna con un Thor lamentándose delante de su martillo que no puede levantar después de haber perdido la dignidad. Desde que no lo puede levantar, Thor ha perdido las ganas de vivir y se pasa los días hablándole al martillo preguntándole que por qué no se quiere levantar y negándose a decirle a su padre cuáles fueron las palabras exactas que Nick Furia le dijo. Durante todo este tiempo pues Freyja intenta suavizar la situación pero Odín desprecia su consejo como hará a lo largo de todos estos números diciéndole que ya no es necesaria porque ya no es la madre de todos ahora que él ha vuelto y que su reinado además ha seguido demasiado blando porque básicamente ha estropeado a su hijo. Freyja le recuerda a Odín que fue él precisamente quien encantó el martillo para que pudiese decidir quién era digno de levantarlo cosa que enfurece a Odín y va directo al martillo lo intenta levantar y él tampoco puede conseguirlo. Ante este panorama aparecen los cuervos de Odín que lo vienen a avisar de que los gigantes de hielo han aparecido en Midgar y en lugar de ir a ayudar como sería su obligación lo que hace es ordenar a todo el mundo que vuelva a Asgard diciendo que esa no es su lucha algo que deja completamente estupefacta a Freyja que decide que ella sí va a marchar a la guerra. Por su lado Thor decide que también va a ayudar a Midgar por lo que va en busca de una nueva arma. Mientras ha ido sucediendo todo esto Malekith se ha presentado a la base de Roxxon diciendo que vienen a recuperar un objeto de los gigantes de hielo que está en su posición y empieza a matar a los trabajadores hasta que se deciden a ayudarlo. Momento en el que aparece el Thor indigno con una de sus cabras y blandiendo el hacha Jarmion pero lo cierto es que nada le sale bien y encima acaba perdiendo su brazo a manos de Malekith que a partir de ese momento lo va a llevar rodeando su cuello como si fuese un fular dejando a Thor por muerto. De vuelta a la luna vemos como una mujer sin identificar se acerca a donde está el martillo y que consigue levantarlo convirtiéndose así en la nueva Thor para luego salir volando hacia Midgar mientras va descubriendo sus nuevos poderes porque claro no sabía que así se podía volar exactamente cuando llega a un lugar concreto del océano pacífico se encuentra con numerosos asgardianos vengadores y diferentes superhéroes de la tierra congelados por los gigantes de hielo que la empiezan a atacar a ella paralelamente en la isla de Rockson Darío Agger y sus trolls se ven atacados por Malekith y los gigantes de hielo y descubrimos que el objetivo real es recuperar la calavera de Laufey el antiguo rey de los gigantes que fue derrotado originalmente por Odín y que es en realidad el padre biológico de Loki sin embargo antes de que Darío Agger se transforme en el Minotauro aparece la novatore para enfrentarse a los gigantes de hielo y a Malekith durante este enfrentamiento descubrirá más cosas sobre sus poderes y su fuerza y aunque consigue vencer a algunas con unas páginas que la verdad es que están muy bien dibujadas acabará siendo atrapada mientras Darío, Agger y Malekith luchan entre ellos para evitar que Malekith se lleve el cráneo en medio de toda esta lucha pues aparece el que faltaba que es el Thor indigno con un brazo mecanizado y a lomos de su cabra que en lugar de atacar a los malos lo primero que hace es reclamar el martillo a esta nueva Thor e incluso se enfrenta a ella en un enfrentamiento que la verdad es bastante gracioso pero que bueno se termina enseguida y Thor se acaba rindiendo y asumiendo que el martillo ha escogido a esta mujer y a partir de este momento no solo se va a convertir en su principal defensor sobre todo ante Odín sino que además renunciará al uso de su propio nombre de Thor y pedirá ser llamado únicamente Odinson Odín muy enfurecido durante los próximos números se dedicará a intentar cazar esta nueva Thor que considera ha desafiado sus poderes mientras esta nueva Thor y el Thor indigno intentan luchar contra Malekith y Darío Agger pero es cierto que durante este periodo el Thor indigno intentará descubrir la nueva identidad de la Thor porque está convencida de que es una mujer que él conoce además hay que tener en cuenta que Malekith y Darío Agger no tardarán en unir sus fuerzas para conquistar los nueve reinos uno para explotar sus recursos y el otro para dominarlos en cuanto al Thor anual Relates al Trueno se compone de tres historias cortas dibujadas y coloreadas por diferentes artistas la primera es sobre el rey Thor que lo vemos junto con sus nietas intentando repoblar la tierra de plantas y de animales el segundo relato es de la nueva Thor que en Asgard intenta ganarse el respeto bebiendo muchísima cerveza y llevando a cabo diferentes quests mejor que el Thor original y además con un dibujo que sin duda es el más original y finalmente la tercera historia trata del Thor joven que celebra un torneo de beber contra Mephisto en cuanto a la miniserie de Thor del 1 al 4 que forma parte del crossover y evento de Secret Wars durante el cual las diferentes incursiones entre los diferentes universos han ido destruyendo el multiverso poco a poco y algunos trozos de estos multiversos y personas supervivientes de estos multiversos se encuentran en el mundo batalla creado por el Doctor Muerte que es la única forma que se le ha acudido de poder rescatar y salvar parte del universo aunque es cierto que lo que ha hecho es editar las memorias de la gente que vive allí para que lo perciban a él como el dios emperador que así se llama no sé si en honor a Dune y este Doctor Muerte tiene además a su servicio un ejército de Thors que está formado por los Thors de los diferentes universos y otros personajes con poderes similares o poderoso como por ejemplo Tormenta o curiosamente Groot estos números transcurren precisamente entre el cuerpo de Thors como os he dicho siendo el claro protagonista el Thor del universo Ultimate a quien se refieren como Torly que trabaja como detective junto con su compañero Beta Rey Thor la historia se inicia con ellos investigando a un asesino en serie que en el plazo de una semana ha dejado cinco cuerpos sin vida de mujeres en diferentes territorios de mundo batalla hasta entonces no han podido encontrar ninguna pista del culpable por lo que temen que el sheriff extraño acabe interviniendo y les quite los Mjolnirs una cosa que ya ha pasado anteriormente con el Thor del universo original el 616 es decir el de la colección regular que se obsesionó con la desaparición de la primera Jane Foster y que recibe el nombre de Thor el indigno y no solamente ha sido expulsado del cuerpo sino que además va con un hacha cuando Rey se va a reunir con un informante en una zona perteneciente a Manhattan que dice conocer su identidad este resulta ser Loki y antes de que podamos ver qué es lo que pasa exactamente vemos en una viñeta como Torly escucha un trueno y cuando acude allí se encuentra con un rey moribundo que le dice que todos los cuerpos pertenecen a una misma mujer en diferentes universos Jane Foster un hombre que le quiere recordar algo y que cree que es importante para él pero que no consigue saber por qué después de celebrar el funeral de Rey Beta el cuerpo de Thor se pone a investigar y a reunir los principales sospechosos de las cosas que suceden sin sacar demasiada información pero todo parece indicar que el culpable es en realidad otro Thor y que Thor el indigno es el que sabe más de todo lo que pasa además de descubrir que existen también múltiples cadáveres correspondientes todos también a una misma persona Donald Blake sin entender tampoco qué relación tiene con todo esto y finalmente en cuanto al What If de 1978 y si Jane Foster hubiese encontrado el martillo de Thor en este What If vemos los acontecimientos originales de la serie de Thor cuando Donald Blake pues originalmente encontró el martillo de Thor y recuperó su identidad perdida como Thor pero en este caso estando por el campo es Jane Foster que trabaja para él como enfermera y que está enamorada de él es quien llega antes a donde se encuentra escondido el martillo que la considerará digna y le dará los poderes de Thor con los problemas que esto le conllevará con respecto a Odin que por supuesto esperaba que el martillo fuese encontrado por su hijo que estaba dentro del cuerpo de Donald Blake evidentemente tiene un dibujo y un guión muy típico de los 70 pero que bueno que como solamente es un número no se hace en ningún momento tampoco pesado y entretiene muchísimo y no deja de tener gracia que estas ideas las veamos plasmadas en esta nueva colección antes de cerrar os voy a enseñar algunas páginas aquí vemos a Thor lamentándose por no poder levantar el martillo cuando aparece la nueva Thor y sale volando con el martillo aquí abajo podemos ver a Malekith con el brazo de Thor a su alrededor a los dos Thors luchando entre ellos y como muchos habréis visto la película de Thor esta página me parece increíble que es cuando vemos quien está bajo la máscara de Thor y aquí podéis ver en la miniserie de Thor a Thor el Indigno y el Thor Ultimate hablando y a diferentes Thor y bueno eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise cuando cuelgo nuevos vídeos que lo siguiente dentro de los cómics va a ser La espada del inmortal de Hiroaki Samura y no sé por dónde voy a seguir porque necesito varios meses para leer La espada del inmortal y en el ámbito de los libros Los magos de Lev Grossman La milla verde de Stephen King y el nuevo libro de Justin Cronin de Ferryman nos vemos en el siguiente vídeo